Todo marchaba muy bien, hasta que empezó a caer Ya no había miedo, estabas lista, ya no es la de ayer Ya no había miedo, ya no había miedo, ya no había miedo Todo marchaba muy bien, hasta que empezó a caer Ya no había miedo, estabas lista, ya no es la de ayer Yo olvidaba llorar bien, pero era yo Bajaba, bajaba, me fui a hacer más Mientras ya contaba con él Te dejó y dejó en tus manos toda la razón Yo dijo que fue un bello de corazón El tiempo me ahorra y tomaba traición Bajaba, me voy, me voy Te dejó conmigo la soledad Te dejó y dejó en tus manos toda la verdad Tú viste conmigo, no tuviste pena Bajaba, me voy, me voy Y ahora, y arriba, y arriba de la verdad Para que se conmigo la triculada Y ahora Te dejó en tus manos toda la verdad Que te dejó en tus manos toda la verdad en la vista, estaba al instante y ya no era nada de ayer, y se me olvidaba por alguien que no era yo, andaba en la mirada fingida que me bajaba, mientras que no estaba con él. Mejor, mirando en tus baños toda la razón, yo di lo que tuve en el corazón, el tiempo de ahora, de tomar la traición, me ataron de amor. Mejor, levanto conmigo la soledad, me canto contigo toda la verdad, por este camino no pudiste quedar, mataste mi amor, de amor. Me порo, me canto contigo, salido al tiempo de ahora, de tomar la traición, me canto contigo toda la razón, yo di lo que tuve en el corazón, de tomar la traición, me canto contigo toda la razón, yo di lo que tuve en el corazón.